No quiero decirme, para ir con el vacío, mi corazón, y para estar metido en ti No era yo, la que me daba juro, y ese no fue, no fue, no fue No quiero detenerme, para oír decirte que la vida es mejor, tus brazos y yo me desprendí en el corazón No digas que me quieres, no significa nada, no En tus ojos me he encontrado y tantas veces me perdí, porque en el punto exacto de la oscuridad no sube más de ti Regresa tu mirada, que ya no te desarma, regresan las palabras con las que digno quizás Si le di sentido a mi vivir, yo no hice nada Por eso no te quiero nada, por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada No quiero detenerme, para encontrar pedazos en mi corazón No quiero detenerme, para encontrar pedazos en mi corazón Que era yo, que era yo, que era yo, y eso no fue, no fue, no fue En tus ojos me he encontrado y tantas veces me perdí, porque en el punto exacto de la oscuridad no sube más de ti Regresa tu mirada, que ya no te desarma, regresan las palabras con las que digno quizás Noangled Socialоду Regresa tu mirada, que ya no te desarma, regresan las palabras con las que digno quizás Porque no es remedios ni un rayito en la mañana Y no te dan porque el del camino Que no puede ser morada Regresa tu mirada Que ya no te desarma Enchar las palabras con las que vi No has pensado si me dice que no me diga Y yo no hice nada Eso es así Corazones fríos De que no me hace nada No quiero entre ellos ni un rayito en la mañana Y no te dan porque el camino Que no me diga su morada Mi corazón no te quiero nada Yo ya no te quiero nada Yo ya no te quiero nada